Se tardó 182 años en construirla, lleva 674 años en pie y ha tardado tan solo 2 horas en perder gran parte de su estructura. Todos hemos contemplado como Notre Dame, una de las mejores catedrales del mundo, se quemaba el pasado día 15 de abril. Y como ya sabéis que siempre hablo de la actualidad arqueológica e histórica, no puede faltar este vídeo, en el que voy a enseñaros todo tipo de curiosidades sobre Notre Dame y sobre el incendio, que sin duda pasará a ser estudiado en todos los libros de historia para la posteridad. Este vídeo, que va a ser ameno y entretenido, será muy diferente a todo lo que podéis ver y conocer leyendo la prensa. Y es que voy a intentar mostraros fotografía y datos que no están al alcance de cualquiera. Así que voy a omitir la información más genérica y de fácil acceso para mostraros lo que nadie cuenta sobre Notre Dame. Pero antes de comenzar, voy a pediros por favor que le deis pulgar arriba, al botón me gusta. Esa es la mejor manera que tenéis para agradecerme todo el esfuerzo que he hecho para traeros este vídeo en la mayor brevedad posible. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora sí, para comenzar, y por si no lo sabía, esta catedral, que es el monumento más visitado de toda Europa, con nada más y nada menos que 13 millones de turistas al año, se ubica en una isla. Una isla rodeada por el agua del río Sena y justo en el centro de París. Lo que le da un valor muy especial y un atractivo añadido. En Notre Dame se albergan algunas de las piezas más importantes de la cristiandad. Un sinfín de artefactos, obras de arte y reliquias religiosas que tienen tras de sí una gran historia. Entre ellas destaca la corona de espinas que portó Jesucristo durante la crucifixión. Este objeto, que podéis ver en pantalla, presenta un protector de oro con la misma fisionomía que la corona. Y una parte de dicho protector tiene un cristal para que se pueda ver la corona original que hay en el interior. Esta reliquia fue traída desde Tierra Santa por el rey Luis IX en el año 1238. Junto a ella también se encuentra un trozo de madera de la Santa Cruz y un clavo con el que fue crucificado Jesucristo. Hay que tener en cuenta que no está comprobado científicamente que estos objetos sean verdaderos. Pero sí es cierto que son muy antiguos. De hecho, están datados en torno a la fecha en la que falleció Jesús. Por esto, entre otras cosas, se les ha atribuido un gran valor y se les considera como objetos reales. Pero no olvidemos que si juntamos todos los trozos de madera que supuestamente formaron parte de la cruz en la que fue crucificado Jesús, se podría construir un gran barco. Y lo mismo sucede con los clavos o con muchísimas otras reliquias cristianas. Por fortuna, y según he podido conocer, estos objetos fueron salvados de las llamas. Ya que cuando éstas se originaron, los bomberos sacaron a toda prisa los objetos más valiosos, poniéndolos a salvo. Otro objeto de grandísimo valor que ha podido ser salvado es la túnica de San Luis. Es decir, la túnica del rey Luis IX, que fue el último monarca europeo que se embarcó en una cruzada para recuperar Jerusalén. Pero por desgracia, no todo ha podido salir ileso y también se han originado grandes pérdidas. Entre estas, destaca todo el techo de la catedral, que sin duda era una auténtica obra de arte. Cada una de sus vigas estaba elaborada con un árbol distinto, estimándose que para su construcción hicieron falta nada más y nada menos que 1.300 robles. Y además, en el techo se ubicaba uno de los grandes emblemas de la catedral, un emblema que ha desaparecido para siempre. Se trata de la aguja, una imponente torre de casi 100 metros de altura. En esta fotografía podemos ver cómo era antes del incendio que la ha arrasado. Y es que, según las últimas investigaciones, se cree que el fuego se inició justo debajo de la aguja, justo debajo de esta torre. Por lo tanto, fue lo primero en reducirse a ceniza. Para sorpresa de muchos, este no es el primer incendio que se produce en la catedral de Notre Dame. Ya en el año 1871, durante la comuna de París, en la que se produjeron muchísimas revueltas, también se ocasionó un incendio. Pero, por fortuna, aquel incendio se pudo apagar rápidamente y quedó en un simple susto. Y como es normal, no podemos acabar este vídeo sin hablar de las famosísimas gárgolas que decoran la fachada de Notre Dame. ¿Sabías que en total hay 54 gárgolas en la catedral? O al menos eran las que había antes del incendio. Ahora, habrá que corroborar cuántas se han perdido. ¿Y sabías que no todas las gárgolas sirven como decoración? Algunas tienen una gran utilidad, y es la de servir como desagües para expulsar el agua de la catedral. En torno a ella, existe una gran leyenda que afirma que el día que se ejecutó a muerta Juana de Arco, en el 1431, las gárgolas de Notre Dame cobraron vida y aterrorizaron a toda la población sobrevolando la ciudad. Curiosamente, muchos siglos más tarde, en el año 1909, fue aquí, en Notre Dame, donde se beatificó a Juana de Arco, nombrando la santa. Como podéis ver, desde que el Papa Alejandro III colocara la primera piedra para construir Notre Dame en el año 1163, la historia de este monumento está repleto de simbología y de curiosidades. Y bueno, para tranquilidad de todos, parece ser que el fuego no ha ocasionado daños que no puedan ser irreparables. Y además, en tan solo una hora, varios empresarios han donado nada más y nada menos que 300 millones de euros para su restauración. Y también se va a realizar una campaña para que pueda donar cualquier persona que lo desee. Así que no me cabe la menor duda de que más tarde o más temprano, volveremos a ver a Notre Dame tal y como era antes del incendio. Espero que os haya gustado este vídeo, que ha sido un poco distinto a los que vengo haciendo hasta ahora. Pronto vamos a llegar a los 50.000 suscriptores y en Instagram a los 100.000. Así que quiero hacer un vídeo especial para vosotros hablando sobre las pirámides de todo el mundo. Tengo muchísimas ganas de que lo podáis ver, ya que estoy convencido de que os va a encantar. Y recordad, tener activadas las notificaciones y obviamente estar suscrito a mi canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. En los que como siempre, os informaré sobre todas las noticias de actualidad, toda la última hora, sobre temas relacionados con la historia de la arqueología del mundo. Lo dicho, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto con nueva información.